En las emisiones hemos visto de todo en el intermedio. Desde la caravana de los palomos cojos a Joaquín Reyes a punto de ser detenido mientras invitaba a Puigdemont. Pero nada como lo que pasó ayer cuando llegó la hora de arrancar el programa y les pilló desprevenido. ¡No lo pongáis! ¡Hombre! Un restaurante que tú estuviste un día, el Jordano. Pues ese me regaló achote casero, puro achote. Pues eso se unta la carne con eso, que es como una pastilla de... ¡Hostia! ¡Vámonos! ¡Revenidos! Muy buenas noches y bienvenidos al intermedio cuando son exactamente las 21 horas y 37 minutos. Hoy no he dicho eso de ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad. Vaya, ¿ustedes sabéis por qué? Bien, pues francamente creo que es una hora perfecta. ¡Ay, va! Y tampoco llevo gafas. Vaya, empezamos bien la noche. ¿Qué puedo decir? Yo no sabía que Wyoming fuese capaz de hablar sin tener un guión delante. Dani, por alusiones, ¿qué pasó? Me estaba contando cómo se cocina una cochinita pibil. Y entonces me estaba explicando que untaba la carne, que luego la deshilachaba y tal, y nos pilló ahí de... No, pero podría haber sido peor esto, porque a lo mejor estáis hablando de cosas... Hombre, yo podría haber estado de cara. Hombre, podíamos haber tenido las conversaciones que tenemos aquí de lado, tú imagínate. No, eso no. Aquí solo hacemos conversaciones cochinitas, sin el pibir. Sin el pibir. Bueno, en el pibir.